Su nombre, Sagrado Corazón, inicia con esas pasadas de arriba hacia abajo, mirando a la yegua en el momento que realiza esos movimientos que busca, tengan punto de calificación para ir acumulando poco a poco. Observa a la yegua, elabora su doble pasada, busca, remata y... ¡Sí, señor! La primera llegó, la primera llegó, amigos míos. Y ahí está, en esta oportunidad, vean nada más, la forma, la manera. Y Gustavo, esto, esto, Gustavo, de verdad, que es algo muy bueno. Definitivamente vimos la cadencia con que florea este charro, cómo va midiendo la distancia, la velocidad, y con esa seguridad que se ve cuando manda su mangana y corre. El equipo de Reo tiene dos puntos de infracción, apoyarse, caballo colorado. Le decía cómo la manda y cómo la cuaja, una bonita ejecución. Porque el nervio muchas veces domina. Y aquí tenemos, aquí está Luis Fernando, con esas pasadas, con ese movimiento elegante del afilador. Y buscar ahora, escribir esa historia. Esa historia que tiene tres capítulos. El primer capítulo ya está colocado en la novela. Viene, busca, remata, entrega, y... ¡Entras, cañón! Fíjate bien, la manera de buscar el remate, de entregar a la yegua, ¿cómo la viste, compadre? Mira, realmente sensacional. Y esa manera de derribarla con el tirón del ahorcado, cómo va esperando perfectamente, y cuando siente el templo de la soga, se deja caer y buscando. La jineteada, 23 puntos. La primera oportunidad, de manganas a pie, 27 puntos. La segunda oportunidad, de manganas a pie, 24 puntos. Pues, este, me tomó el tiempo para hacer este video y agradecer a nuestro amigo Marco Ordóñez, que muy amablemente nos mandó, nos mandó siempre desde el primer día muchos saludos, muchos mensajes de buen ánimo, que es lo que más se necesita en estos momentos de incertidumbre y de desastres naturales, para poder levantarse uno. Y, pues, también agradecerle por el apoyo que nos hizo llegar de forraje para nuestros animales, que son, como él sabe, unos seres muy importantes para nosotros, los sarros. Y le agradezco mucho, amigo Marco, pudimos repartir ayuda a cuatro sensaciones que fueron afectadas aquí en la costa de Acapulco, San Miguel Arcángel, el set de Acapulqueña Marqués de Guerrero, y regionales de Acapulco. Pudimos entregarles su apoyo. Por ahí, convoco a las asociaciones también que le hagan llegar personalmente su agradecimiento, que bien se lo merece. Y, por mi parte, pues, más que nada también agradecerle la realidad con la que usted maneja las cosas, porque, pues, eso es lo que hace trascender. Le agradezco mucho y le mando un cordial saludo. Gracias.